con este vídeo les les comunicó que lamentablemente no voy a poder seguir grabando los vídeos no les voy a dar una explicación real ya que es algo personal y es muy muy grave espero que los vídeos que que haya hecho les sirvan para algo les sirvan en su vida pues es el conocimiento que yo tengo y es que les quería transmitir a ustedes y pues desgraciadamente bueno tal vez en un futuro para retomar pero por ahora tengo que tengo que parar pero que me disculpen que me sepan disculpar todos tenemos problemas y y pues espero no tener que cerrar el canero bueno con esto me despido de ustedes gracias por acompañarme estos cuatro años y suerte jaja cayeron bueno esta fue una broma del día de los inocentes del primero de abril april full stay y espero que la hayan pasado bien yo me divertí yo soy efoque desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao